Convendrán conmigo que el Parlamento de Andalucía debe caracterizarse por el diálogo y la escucha activa entre todas sus señorías, desde el respeto y la legitimidad que tenemos porque hemos sido elegidos democráticamente por los ciudadanos. La aportación de distintos modelos y alternativas que permitan su comparación y evaluación por parte de los ciudadanos. La capacidad de llegar a acuerdos desde la defensa de opciones políticas diversas por el bien de los ciudadanos. Y siempre, señoría, siempre, especialmente debido a la situación económica y social que estamos viviendo en España y en Europa, debemos ser capaces de ofrecer soluciones, soluciones a los problemas reales de los andaluces. Debemos ser siempre parte de la solución y no el problema. En definitiva, señoría, como representantes de los ciudadanos de Andalucía, es tan importante que debemos hacer como la manera de alcanzarlo. Y los ciudadanos nos prestan su representación para que seamos capaces de ofrecerles soluciones. Nuestra democracia se fundamenta en la diversidad de proyectos políticos, en ocasiones complementarios, en otras alternativas. Todos, señoría, todos son necesarios. Pero dentro de esta diversidad, los 109 diputados que conformamos el Pleno del Parlamento de Andalucía debemos tener un denominador común. Desde la diversidad, señoría, debemos actuar exclusivamente en defensa y beneficio de los andaluces. Y a ellos nos debemos. A ellos son nuestros jefes y nuestra razón de ser como diputados. Y debemos rendirles cuenta en nuestra actuación. Gracias.